El Templo del Desierto El Templo del Desierto Vale, pues estamos en la siguiente sala Realmente siempre que se ven arenas Más o menos es... ¡Uy! Me lo he encontrado de frente ¡Eh, capullo! Vale, creo que por aquí... ¡Oh! A ver... Con tanta arena me nublo ¡No! Madre mía Lo que consume... Ah, que por aquí no lo puedo hacer ¿Y qué pretenden que haga? Vale Sí, estamos a altura A ver cómo... Me puedo posicionar más o menos en el centro Vale He conseguido algo Lo único que lo suyo ahora sería... ¡No! Me iba a meter en el otro lado No me han dejado meterme ¡Ah! He tirado de eso ahí Con el único objetivo Pero me cago pa' ti Madre mía La de bichos que salen por aquí, ¿eh? ¡Uf! Este supongo que habría que subirle para arriba A ver... Vamos a ver cómo está el panorama Más o menos Eh... Vale Son dos... No, son tres... Eh... Sitios en los que hay que poner una estatua Bueno Dos estatuas Y yo He de suponer Así que Vamos a coger Vamos a poner esto así Y vamos a hacer el experimento ¡Uf! Vale Esto por aquí Yo por aquí Estupendo Ha salido bien el experimento Lo único que me gustaría Que me dieran corazones Y tal No sé si sería posible No De momento Las rupias es lo imprescindible Por lo que veo ¡Uf! Va temporizado Si va temporizado Creo que voy a tener que hacer No sé yo si No puedo O sea, no puedo Entonces No se me ocurre ya nada No La bomba no hace Que el interruptor Pese más Nada que tengo en el inventario Funcione Funciona Pues no Vamos que me jodo Y me voy de la sala ¡Ojo! Más tonto Que abundio Eso más o menos Estaba por esta altura No Es lo siguiente Donde estaba aquí Venga que llegas Vale, bien Voy a tirar esta map Para acá Así no La lío tanto Que sí Que ya sé que se abre la puerta Hijo No me lo pares Vale, bueno Por lo menos no me salen Las dos acciones Vale Pues hemos abierto Ahí ¿Esto qué es? ¿Una escalerita Hacia dónde? Hacia la primera sala Chula Ah, bueno Mira, esto lo que hace Es que nos Vamos para atrás Pues A ver Tendríamos que mirar El lado Izquierdo ya Vale Creo que Desde aquí Podríamos hacer algo mejor Sus muertos No, no, no He llegado, he llegado He llegado ¿Suena la voz? Vale, ya Pues sí, ya A ver cómo lo hacemos Porque No, no vamos a poder ir por aquí A ver Por aquí Supongo que si ponemos una bomba Esto explota, ¿no? Ay, que no explotan Que no explotan ¿Qué hacen falta para esas rocas? Leche No, leche no hace falta Pero Pero ¿Cómo quitaba yo esas Esas rocas? Creo que es un Es un ítem que se consigue aquí Creo que Que va a ser eso Así que vamos a avanzar por aquí De momento Hasta ver si conseguimos algo más Vale Pero maricón Oye No es por nada Pero si no nos dan Corazones Lo vamos a pasar muy mal Vamos a ir para allá De momento no hemos conseguido Tampoco ninguna llave Creo Un corazón Qué detalle Oye Tanta rupia Y que no haya ninguna trampa Me escama un poco Pues brújula Vale Pues mira Ya con esto podemos ver Más o menos Vale Se inunda de arena ahora Pues ya más o menos Podremos ver Ahora Donde Donde hay Cofres O sea que bueno No está del todo mal Conseguimos aquí una llave Vamos a ver Qué se consigue Aquí Me cago en Por lo menos nos da un corazón Uff Menos mal Pues yo voy a Tirar por aquí No sé Vale Va a cogerse Vamos a irnos para allá Un poquito Huye Vamos a ir por este lado Ahora Por cambiar un poquito Y eso Y vamos a tirar por aquí A ver dónde nos lleva ahora Esto se supone Que se tiene que Enterrar también De arena Supongo ¿No? Sí Menuda bañadita de arena Le van a pegar Uy los zombies Mira Me los he cargado todos Ah pues no Suben a la superficie Vale Estamos a una altura A un nivel superior A ver Por aquí no hay nada No Podemos bajar Más o menos Corazón Gracias Corazón Pues no No hay corazones Que valgan Eh Vale Tiramos esto Por aquí Primero Para luego Tirarlo para acá Y no sé Que hará este interruptor Vale Uff Complicado eh O no tanto Guante Vale 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 Ahora sí ya podemos volver a aquella sala Donde estaban Ay 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 Bueno Por lo menos yo aquí Bueno hubiese dado igual realmente el caer No sé si el caer entre tanta arena no salía daño la verdad Pero bueno Ay bo Pedazo de rupia Eh Voy a tirar para acá No sé de dónde hay que ir exactamente Para volver a aquella sala Ala Que bonito Pues nada Me he equivocado Ah mira por aquí Así tan simple y llenamente Que a veces que me complico yo también mucho Güey Bueno pues ya está Otra llave Voy a quitar ya de paso las rocas Por si me dieran corazones o Aunque de momento ninguna me ha soltado nada Nada Esta de aquí que la tengo que quitar obligatoriamente Lógicamente Y nos vamos a la siguiente sala Y en esta sala pequeña que encontramos Un sitio para irnos Bueno Conseguimos todas las vidas Por lo menos O sea todos los corazones A ver ahora Ah vale Una planta Ah vale 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 Hemos entrado por aquí antes Ahora supongo que Debemos entrar por ese Porque por este O por este A ver porque a lo mejor Hay que entrar por este Vamos a ver que hay aquí Si templo del desierto Pero a donde me llevas Ah no Si por aquí es por donde me ha salido Tonto el culo Madre mía La La complicación mental Que me llevo Por cierto Me están sudando las manos No sé yo si el boss Se nos va a dar muy bien Bueno Templo Uh 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 Madre mía Que mal rollo Oye Se tienen que acabar todas Que es lo peor de todo Podéis ir un poquito más rápido Si veis que tal Gracias Y dale Y dale Y venga Venga que solo quedan 4 3 2 1 0 Ojo Venga que salga Sal Uy Anda mire Vale 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 No sé por qué he hecho aquí Y esto Pero bueno Podemos ir Seguir Proseguir Eh Bueno Esto es para ir a cualquiera De los dos lados Tengo todas las vidas Con lo cual Ni voy a romper esos Vamos a ir por este lado primero Oh La madre que le parió Pero que cabrón Eh Que hacemos Abrimos la puerta Voy a explorar Primero este lado Una rupia de 100 No está mal Lo que pasa es que creo que Vamos a volver Vamos a explorar Aquella pequeña zona De allí Antes de Uh Que me da Antes de seguir Por ese lado Ah que no tenemos Llave Pues cuando hemos usado Si teníamos dos llaves Creo Vale ahora Pues nada Vamos a seguir Esto donde nos lleva Esto nos lleva A la sala principal ¿Dónde está? Oye 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 Buah Y luego la pegas un toque Y no es nada Bueno pues vamos a ver Que hacemos por aquí Por ahí Yo que Uh Uh Vale vamos a ver Hay varias flechas A ver Porque yo creo que Eso es como para subirlo Para arriba Bueno si lo hago por aquí A ver No tengo ni puñetera Idea De que hay que hacer Ah mira Si quito esto de aquí Vale Ahora automáticamente Va dándole Vale Vale Con esto conseguimos Una llave Muy bien Baja Sube A ver Que por aquí Solamente hay esto Supongo que habrá que De alguna forma Ah mira Por aquí hay Más Que ver Vale Por ahí hay una Sala Por aquí no hay nada Ay Que me tasco y todo Supongo que será Vale Vale ahí hay una Ya sabemos lo que hay ahí Ay la madre que me parió Supongo que aquí Va bomba ¿No? O sea Esto sí Con bomba La madre que me parió No 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 Pero la madre que me parió Yo simplemente Por venganza Te tengo que sacar de ahí Venga ¿En serio? Que por culo me ha dado Para que luego no me dé nada, ¿sabes? Así de buen rollo ¡Ay, madre! A ver, hay que hacer Un poco aquí Supongo que Habrá que llevar esta piedra a algún lado Ah, mira Podemos subir por aquí de momento esta Subir Subir La leche No sé por qué nos ha elevado Subimos este Pero por qué no Me voy a callar Entre lo que tarda en venir la piedra, madre mía A ver, Pedro Lo sube Sube Ahí, esto lo tengo que hacer así ¡Oh! Vale Con esto lo que hacemos es llenar Supongo la sala anterior Entonces Por aquí Ah, claro Porque esto lo que hace es que reviente el pedrelo que había aquí Realmente Con esta piedra puedo hacer algo No ¿Moverla? Ah, venga, coño Pues Oh Uy, iba a decir que me tira Vamos a coger las rupias que hay por aquí Si veo que tal Bueno, pues corazones también hay Lo que me intriga ahora es Eso de allí Este cofre de aquí Si hago así lo levanto Ah, sí Qué complicado soy yo también Bueno, una rupia de 100 Nunca vienen mal Mira, otra vez estoy con un pastizal Para comprar otro ítem No está nada mal Vale, y ahora aquí Esto lo hemos Enterrado Y supongo que habría Que hacer algo para Llegar hasta este cofre Vale, supongo que sería Por aquí Primero Y Por aquí lo segundo Supongo que ya es la llave del jefe Vale Pues ya con la llave del jefe Ahora sí Nos vamos a Intentar ir Por donde Hemos venido Porque ya tenemos esta Llave Eso Es que no sé No sé por qué Han puesto ahí ¡Ey! No me acordaba No, 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 no Me caigo He estado a punto de caerme Vale, pues por aquí entro No veo gran cosa La verdad Vale Vale, ya sé lo que hay que hacer En ese caso Ya sé lo que hay que hacer En este caso Vamos a ver Que Que hay Supongo que si elevo esto Vale Vale, ya sé lo que hay que hacer Ahí mejor No, pues hay que encontrar la llave Que supongo que será Esta De aquí anterior Vale, el cofre que hay abajo Es la llave de Que necesitamos arriba Estupendo ¡Oh! No, dame Uy ¿Ya? No, 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 no Me cago en tu padre ¿La otra? Le daba tiempo, creo Vale, bueno, pues ya está Vale, acá el cofre Se abre la puerta Conseguimos llave Se me está haciendo un poco más largo, la verdad, este templo, ¿eh? No sé cuánto tiempo llevaremos, la verdad, pero... Es larguito, está bien Dos Ahora sí Está chulo, el templo Vale Pero qué manía Contarme No te vayas Vuelve Me parece que aquí hay algo Vale, está al lado la puerta Vale, un cofre que, vete tú a saber qué tiene Una rupia de cien Aquí ya no supongo Vale, es una habitación con un cofre de una rupia de cien, ya está Y aquí hay dos salas Esta Su puta madre Vale, ¿cómo subo yo ahora? Eh... No sé dónde Dónde ir O sea, lo único que puedo hacer es subir por aquí Vale Qué cosa más rara de sala, de verdad Mira, que viene a por mí el cabrón, ¿eh? Puto zombie Vale, una llave pequeña, que es la última llave que queda No sé si será para conseguir algo especial Porque realmente lo que tenemos ya está O sea, no debería de haber más cosas Pesaos Ah, bueno, claro Tenemos que subir el nivel Cabrón Eh... ¿Me va a dar aquí? Sí, sí me va a dar Ole Me cago Pero, ¿por qué me estoy dando todo el rato a mí? Bueno, por lo menos me doy, pero... Prefiero estas Vale Vale, me he dado, pero... Por lo menos Sí, sí, sí Sí, sé que está dando Está bien Dale Sube Vale, bien Esto que nos llevará a... A ningún lado Oye ¿Dónde nos lleva esto? ¿En serio? No nos lleva a ningún lado En serio Bueno Sí que nos puede llevar A ver ¿En serio, tío? Ay, que no me deja darle Me he quedado atrapado No sé Voy a venir por aquí A ver Es que realmente ¿En serio? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Esto nos lleva a ningún lado O sea, es que yo he de suponer Que una de dos O aquí No, no, no No interfiere para nada Con esta sala No entiendo Por la pared ¿Yo puedo venir por aquí? No, porque hay una puerta Directamente Con lo cual No nos deja Opción a entrar Ah, vale Porque hay otra puerta Vale, 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 vale Me cago en la leche, tío Se ha reiniciado toda la sala Me voy a dejar Todas vidas Madre mía, tío Es que estas tienen como más Alcance Por lo que veo Que sí, que sí Que ya lo sé Corre Vale, pues por aquí está la puerta Qué difícil Qué difícil soy, tío Vale, ahora saldrá Eh, la arena Vale Ahora sí Contra el El de turno Pero con la putada De que solamente tengo Seis corazones Qué miedo, tío Con seis corazones ¿En serio? Ah, mira Subo arriba Subo arriba Ojo Porque la batalla Se libra En Lorule En Norule Norule Lorule ¿Cómo es? Norule, creo Ojo, tío Qué grande Vale No sé Se Trata de un Cactus Polla Como estamos Podiendo ver Vale A ver Vale, creo que le he dado No puedo estar aquí Ah Es imposible casi Llegar a darle Vale, ahora Más o menos le he dado bien Sus muertos Maricón Ha mutado Como la mosca Hostia, pedazo Solitron Dale Me cago en Bueno, por lo menos No estamos permitiendo Que tire más Caca de mono Está medio muerto Venga Bien A la primera El segundo boss Creo que nos lo pasamos A la primera No sé si el segundo Realmente A ver, corre Que se va A quitar Bueno, supongo que se irá A la arena, ¿no? Las arenas Movedizas estas Vale Oh Está todo calculado Para que Que al ganarle Que haya un poquito De arena La brujita Esta es la brujita Esta es la brujita Que nos llevaba De un lado a otro El bug Del palo Que nos llevaba A algún lado Sin bruja Y esta es la brujita Creo Ah, Link Ya sabía yo Que me ibas a traer Buena suerte Eh, ¿por qué has tardado Tanto? ¿Qué pretendías Haciéndome esperar Durante tanto tiempo? Bueno, no importa Hoy seré una Hoy seré buena Y te perdonaré Ahora lo más importante Es ayudar a los otros sabios Al otro sabio Porque ya solamente queda uno Venga, no te quedes ahí plantado Como un pasmarote Vete corriendo a ayudarlos Ah, pero ten cuidado ¿Vale? Está muy bien Porque ya tenemos Todos los sabios Nos queda Este de aquí No me deja No me deja pegar así Con la espada Al hueco Así que está guapo Solo nos queda un sabio Ya, ¿eh? Ahí está Hilda Sí, siento el poder De la trifuerza Del valor Princesa Zelda El héroe De Hyrule Se acerca Yo Quiero salvar Lorule Tú también eres una princesa Así que puedes Me puedes Así que puedes Entender Lo que siento ¿Verdad? Ti, ti, tiririti Nos sacan Aquí Detrás de Toda la escombrera Con la que hemos pasado En el anterior Capítulo Para entrar en el En el sitio Pero bueno Voy a hacer una cosa Ya que estoy Me voy a ir Total Me da un poquito igual Que en vez de dos minutos Dos minutos más que dos minutos Menos cuando Seguramente el vídeo Por... ¡Ay! Que está hablando Ahora que Formo parte de los sabios No es genial Bueno Yo ya sabía que no era Una chica normal y corriente Lo único malo es que no Puedo moverme de aquí Así que por ahora Te prestaré A escobito Aunque esté él solo Se encarga de llevarte Como siempre Así que no te preocupes ¿Qué ganas tengo De volver a ver A mi abuela? ¿Veis? La bruja era Una de las siete sabias Y allí ¿Qué se ha quedado? O sea que El misterio del bug Queda resuelto ¿Habéis estado pendiente De los comentarios Hace ya tiempo? Cuando comenté Que no estaba Eh... Alguien lo dijo Alguien dijo El por qué no estaba ¿Chafó la cosilla? ¿O no? No lo sabemos Porque no sé Cuánta gente lee los comentarios Yo leo los comentarios ¿Vale? Pero hay gente Que no se lee los comentarios De los vídeos Ni siquiera comenta O sea que bueno Pues vamos a guardar ya Porque ya hemos terminado El templo El gameplay Todo en sí Y mira De hecho El propio juego dice Oye Pírate Que estás aquí Demasiado pegado Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Ya queda poco de la serie Realmente Ya voy pensando En la futura serie De 3DS Larga ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!